La presidenta de la Agrupación Mexicana de Empresarias Ejecutivas del Sureste, Diana Carrillo Vega, informó que en lo que va del año han apoyado 200 artesanas del interior del Estado para impulsar su economía mediante cursos y talleres para mejorar sus productos. Estamos apoyando un promedio de 200 mujeres artesanas, pero también en los municipios del Estado de Quintana Roo y del Estado de Campeche en total, y estamos apoyando de manera a través de lo que vienen siendo unas encuestas, estamos levantando encuestas en esos municipios, conforme vamos yendo por allá por cuestiones de negocios, aprovechamos a atender a las artesanas. No tenemos vinculación con ninguna dependencia, puesto que ellos tienen su base de artesanos, nosotros tenemos la nuestra. Indicó que las creaciones de estas mujeres se presentan en las expos y pasarelas que realizan cada año, con el fin de posicionarlos tanto a nivel local como nacional. ¿Cómo estamos apoyando? Con trabajo, nena, con talleres, con todo este tipo de cuestiones que se requieren para poder salir adelante con ellas, a través de las exposiciones, es la manera en que las podemos estar apoyando y ustedes nos apoyen promoviendo esas actividades, como son la Expo Mujer Empresaria, los desfiles de mora. Además indicó que algunos productos están siendo exportados a Estados Unidos y Cuba. Estamos manejando lo que es la exportación y también en productos de lo que viene siendo productos de miel y productos hechos en Yucatán. Con imágenes de Edren Castillo, Merli Gómez, Notivisión.